Esta semana se estrena La Viajante, el primer largo del canario Miguel Mejías, una película íntima, reflexiva y abstracta. La Viajante, ante todo, es una experiencia que invita al espectador a dejarse llevar, a realmente relacionarse con la imagen, desde la humildad, desde un cuestionamiento que quizás hoy en día ya no estamos tan acostumbrados a realizar. Sin apenas diálogos, sin apenas personajes, sin un guión convencional, La Viajante propone el viaje real de su protagonista, Angela Boyce, a través de un paisaje rotundo. Y a la vez, el viaje metafórico de un personaje hacia una búsqueda de su propia identidad. Yo creo que La Viajante no es una película que siga una narración, es más una experiencia sensorial, es un viaje al que se suma el espectador, si quiere. Y a nivel actoral ha sido un proyecto que me ha puesto en contacto con mis límites de lo que era interpretar, de lo que es actuar. Una película que creo que habla sobre el cine también, ¿no? Y lo que ha de buscar el cine. Para mí el cine es pensamiento, es pensamiento y misterio. La Viajante es un sentido homenaje a una manera particular de entender el cine. Una fotografía preciosista, una vieja cámara cocina de Super 8, y los versos del poeta surrealista Paul Eluard articulan este relato en tres actos. Una película subversiva en la forma que tiene de relacionarse con el espectador. La Viajante pone en cuestión la narrativa fílmica convencional para plantear la suya propia, que tiene que ver con la soledad, con el desapego y con la búsqueda de saber quién eres. Bueno.